Viajeros, seguimos acá en la ciudad de Arequipa y pues nos estamos dirigiendo al volcán Mistis. Hay un volcán y un nevado que se encuentran los dos, uno al ladito del otro. En estos momentos nos encontramos en el puente Grau para ir al mirador, donde se puede apreciar este imponente volcán. ¡Vamos a ello! El parque que hace un momento pasamos se llama el Parque Country Club Internacional. Queda enfrente de una calle que es la que dirige directamente al mirador Yanaguará, que se llama Calle Cuesta del Ángel. Es por donde vamos en estos momentos para llegar al volcán Mistis. ¡Vamos! 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 Viajeros, nos encontramos entonces en el cerro Yanaguará. Es el lugar donde se puede apreciar el volcán Mistis y el nevado que se encuentran junto a él. Lo curioso de este lugar es que primero está hecho también de la misma piedra con la que están hechas todas las edificaciones, acá en Arequipa, que es el sillar. Y en segundo lugar tiene mensajes, cada uno de los arcos, muy, muy bonito y llamativo. Cuidar con fisiología de semilla, pues donde cae un desacierto, brota enseguida una revolución. O sea, bastante llamativos los mensajes asociados al volcán, asociados a la situación de independencia vivida acá en el Perú. Todo ese tipo de cosas está asociado como tal en esos mensajes. Y también pues un hermoso parque como ustedes se pueden ver al fondo. Un hermoso lugar en el que uno puede reposar y también se hacen eventos. No es tan difícil de subir. La verdad, pues en el recorrido que ustedes se dieron cuenta, es un recorrido bastante sencillo, bastante fácil. Tiene aproximadamente una inclinación de unos 30 grados. Entonces, pues no es complejo. Es una pendiente que no tiene más allá de 100 metros. Entonces, por lo tanto, no es difícil. Para ustedes llegar a mirar desde este punto, mucho mejor el volcán. Ahora, si desean subir al volcán, también se encuentra el turno, aproximadamente de tres días. Y el costo está entre unos 100 a 150 soles. Entonces, el volcán está tapado por la neblina porque se está haciendo un día frío. Acá en la ciudad de Arequipa. Voy a esperar unos cuantos minuticos. Esperando a ver que se vaya un poquitico la neblina. Así tal cual como nos pasó en baños. ¿Recuerdan? En las manos de Dios, así mismo. Puede que también ocurra acá. Y ojalá se nos dé para contemplar ese hermoso volcán junto a ese nebajo. ¡Vamos! 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 Así como cuando las señales del destino te dicen que no se puede. O que tienes que volver a sí mismo que está ocurriendo hoy con el volcán Mixto. Y él quiere que vuelva para tomarle una foto ya menos soldado. He estado ya aproximadamente dos horas acá esperando a que el volcán se alcance a mostrar para saludarnos. Pero no, definitivamente no está muy, muy, muy grueso la neblina y no se alcanza a ver nada. Entonces me va a tocar volver nuevamente por el Colca, por el Mixti, por todos, todos, todos los lugares que quedan alrededor. Nada escapisco, todos esos lugares que vale la pena venir a visitar también acá en Perú. Espero les haya gustado, al menos el Mirador. Es un lugar muy bonito. Acá tienen que venir a ver los arcos que tienen esos hermosos mensajes. Y aprender un poquito más acerca de la cultura de Arequipa y también de Perú. Un abrazo viajeros y nos vemos en el siguiente día.